Pero bueno, lo que pasó fue que nosotros tomamos conocimiento por un llamado de que había un problema, un disturbio, no estaba bien claro el llamado cuando entró y bueno, comisionamos el móvil al lugar y ahí tomamos conocimiento que había sido agredido mientras estaba al aire en un programa hablando del tema de las elecciones, como lo estaban haciendo todos en ese momento todos los medios y bueno, resultó agredido por un vecino de esta localidad le rompió algo de equipamiento de la radio y bueno, hablamos con fiscalía y demás iniciamos actuaciones de oficio por lesiones y daños y bueno, en este momento lo volvimos a llamar y ahora venía a la dependencia a terminar de erradicar la denuncia motivos personales que tenía le impedía venir a formalizarla tenía unos golpes en la zona de la cabeza, en la parte de atrás lo único que tenía visible, que se le pudo ir y una escoriación en uno de los dedos de la mano